Sueños del pasado, besos recordados, un te quiero ya olvidado Un porqué nunca contestado Me equivoqué aquella vez, no encontraré otro porqué Sueños del pasado, besos recordados, un te quiero ya olvidado Un porqué nunca contestado Sueños del pasado, testigos a tu lado, un te quiero ya olvidado Un porqué nunca contestado Sueños del pasado Besos recordados, besos recordados, un te quiero ya olvidado Un porqué nunca contestado Sueños del pasado, testigos a tu lado, un te quiero ya olvidado Un porqué nunca contestado Sueños del pasado Besos recordados, besos recordados, un te quiero ya olvidado